Entonces yo les decía a sus compañeros de que ustedes que creen que es más barato, un concreto de 4.000 PSI o uno de 1.000 PSI? La lógica sería el monarato de 1.000 PSI. Exacto, si usamos la lógica y usamos las proporciones adecuadas y todo, con un control, no te puedo decir un control de calidad estricto, pero si con un control, si la lógica es esa. Pero, en un 95% de las construcciones que se hacen cuando los ardañiles hacen el concreto, hacen un concreto más o menos como en esto, por ahí, y les sale el mismo precio que haga un 3.000. Les sale el mismo precio, ¿por qué? Porque el saco de cemento es el mismo que estamos usando, va a ser el mismo. Si usamos medio saco o un saco rogán, es un saco, lo que se hace, ¿verdad? Entonces sí es importante de que todos sepamos lo importante que es la cantidad de agua que nosotros le vamos a usar a la hora de ser un concreto, porque muchas ardañiles se quejan de que estamos muy duros, que estamos muy duros, pero es de buscarle un equilibrio. Y que este, esto que yo les hablaba a ellos, de relación agua-cemente, no debe pasar, puede ser menos de .50, pero ahí es un concreto muy duro. Es con un asentamiento de 2, de 3 pulgadas. Cuando yo llevo asentamiento, han visto las pruebas de los conos, las pruebas de los cilindros que se hacen. Ahí es para ver la cocción del concreto. Más o menos nos puede hablar también de la resistencia, pero no es tanto. Es más para ver la consistencia del concreto. Entonces, ustedes pueden pedir un concreto 3.000 con un asentamiento de 6 pulgadas. Entonces, ahora que cuando levantan el cono, tienen que bajarse 6 pulgadas o 4 pulgadas, de donde se pone la garía. Esa es otra capacitación que también la podemos ver. Esas son pruebas de concreto en estado fresco. Pruebas de temperatura en estado fresco. ¿Cuáles son esas? Es la de asentamiento, es una. La otra es la de temperatura. Ustedes saben que el concreto se le tiene que tomar la temperatura. Y esa sería otra prueba de temperatura con un termómetro. Está la otra de masa. De masa voluntaria del concreto que se hace con una olla como de presión. Y está la elaboración de los cilindros, que es tal vez la más común junto con la del cono. La elaboración de cilindros es la que me va a servir a mí para sacar testigos. Que los voy a ir a ensayar al laboratorio, a compresión, y me va a decir cuánto está ese concreto que hicimos. ¿Verdad? Ya.